De inmediato hacemos un alto en esta información porque nos trasladamos a Katia y a esta hora se genera información con el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Bien, amigos, ven en sus pantallas a esta hora específicamente desde la parroquia Sucre, el municipio libertador del Distrito Capital, en la calle Mauri. El día de hoy se entregan viviendas, 92 viviendas. Escuchemos al Presidente de la República que en estos momentos hace su llegada. Acá está 92 viviendas por una parte de la gran misión Vivienda Venezuela en nuestro país y hoy el primer mandatario venezolano llega allí a la parroquia Sucre para hacer entrega de estas viviendas a 92 familias. El día de hoy desde la parroquia Sucre, acá en el municipio libertador, en la ciudad de Caracas. Recordemos que la gran misión Vivienda Venezuela se establece en nuestro país como un mecanismo de ayuda, de solidaridad contra las personas o hacia las personas más necesitadas de nuestro país. Eso lo inició el primer mandatario venezolano Hugo Chávez y el legado lo continúa el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Recordemos a esta hora la actividad que se desarrolla y vamos a escuchar el sonido ambiente desde Catia. Los años 2011-2015. En este momento el Presidente de la República entra al urbanismo para inaugurar este gran complejo habitacional que le dará felicidad a miles de familias venezolanas. El Presidente de la República ha iniciado una nueva etapa del gobierno deficiente en la calle. Ayer en el estado de Barinas, el Presidente Maduro inauguró los 8.1 kilómetros de la ruta Transaragua. Los habitantes de esta entidad arahuense se acercaron a saludar al comandante y en esta oportunidad el Presidente de la República asiste a un complejo habitacional de gran envergadura que le dará, como bien lo decíamos, felicidad a todo el pueblo de Venezuela. En el marco del gobierno de eficiencia en la calle, el Presidente Maduro inició una nueva etapa y ha visitado distintas entidades del territorio nacional, entre ellas el estado Bolívar, Barinas, Aragua, en donde se inauguraron importantes proyectos, como el Pedeval Mercal, que atenderá a la población del estado Barinas, inauguró además 5 kilómetros de vialidad en el sector La Ribereña, importante vía de comunicación de la entidad llanera. En el estado Bolívar, aprobó recursos para las problemáticas de los trabajadores de las empresas básicas y se puso en marcha el Plan Guayana Socialista. Asimismo, aprobó recursos para cancelar la deuda de los jubilados de las empresas de Guayana. En este momento, el Presidente Nicolás Maduro saluda e inspecciona este nuevo urbanismo ubicado al oeste de la ciudad capital. En ejecución se encuentran hasta la fecha 387.241 viviendas y el objetivo de la Gran Misión Vivienda Venezuela es entregar durante esta semana dos mil doscientas nuevas viviendas. La Gran Misión Vivienda Venezuela, hay que recordar, que ha colocado cuatro hitos. Entre ellos, el 27 de noviembre del año 2011, se colocó, se entregó 100 mil viviendas. Esto en un evento que se realizó en el distrito capital del municipio Libertador, en la parroquia Coche, específicamente en el sector Las Mayas. Luego, el 18 de mayo del año 2012, se entregaron las doscientas mil viviendas, también en la ciudad capital, específicamente en el municipio Libertador, en la parroquia Macarao, en el urbanismo Barrio Nuevo Macarao. El 6 de diciembre del año 2012, fue cuando se hizo entrega de la vivienda número 300 mil y fue en el estado Zulia, en el municipio de Maracaibo, en el desarrollo habitacional Catatumbo, cuando el presidente de la república hizo entrega de estos nuevos hogares. Cabe recordar que hoy domingo, domingo de viviendas y de comunas, el comandante Maduro se acerca al urbanismo ubicado al oeste de la ciudad capital, para hacer entrega de más de 80 nuevos hogares. Bueno, buenas tardes a toda nuestra patria. Esto de verdad es una belleza, te lo digo, Ámbar y Carlos. Y aquí está, esta hermosa familia. ¿Tú tienes cuánto? ¿Un año? Él dice que si tres años tienes, tú eres Suzette Ríos, Ángeles Ríos. ¿Y tú? Juan Carlos, bueno, estamos aquí desde Catia, cerca a una cuadra de la plaza Sucre de Catia. Hoy 19 de abril, 19 de abril, dice mucho esta fecha. Hace 205 años los padres fundadores de nuestra patria grande dieron el primer paso. Era jueves de Semana Santa. Hoy es domingo. También sigue siendo santa la semana, siguen siendo santos los años. Estamos en casa de Ámbar. 205 años después, con el mismo grito, independencia o nada. Y diríamos hoy, en el siglo XXI, independencia por siempre. Independiente, digno, soberano, orgulloso de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad, del amor que tenemos por lo que somos. Años, venezolanos, venezolanas, americanos del sur. Sobre todo, hace una semana, un día como hoy, estábamos ya con la bandera de la victoria, la victoria de Panamá. Quiero saludar a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, además jefe victorioso del comando de campaña. Obama deroga el decreto ya, que logró el récord mundial de recolección de firmas. Mundial, mundial, mundial. Si hubiéramos estado en Estados Unidos, hubiéramos recogido 100 millones de firmas. Hemos pasado las 11 millones de voluntades, de firmas que expresan voluntades. Por acá está Silita, que me acompaña siempre. Vamos juntos a todas las batallas. Tenemos por acá al almirante en jefa, a un periodista invitado de la televisión, canal 7, de Argentina. Un saludo a Argentina desde aquí. Nuestros hermanos argentinos. El pueblo de José de San Martín. El pueblo de Néstor Kirchner. Y de Diego Armando Maradona. Un abrazo a Argentina desde aquí. Bueno, vinimos. Ustedes saben que estamos en el primer piso, ¿verdad? De esta torre. Estamos entregando hoy 89 apartamentos de este hermoso complejo de edificios. Que yo creo que precisamente, Ámbar, Carlos, reúne lo que estamos buscando. Edificios que sean bellos. Apartamentos bellos, funcionales. Realmente que además recojan una arquitectura donde quien viva aquí se sienta contento, feliz, agradado de vivir aquí. Aquí los niños tienen su parquecito que tiene que ir mejorando. Arrancó bien el parque, ¿verdad? Está bien bonitico. Ese parque, ¿verdad? ¿Te gusta el parque? Di tu nombre. Guadalurio. ¡Guam! Así es. Y además va cumpliendo esta hermosa idea de que seamos comunidad. Mira, ahí está, ¿viste? ¿Ah? ¿Viste el parque? Ese es tu hermana. ¿Ah? Ahí está tu hermana jugando en el parque. Bueno, aquí nosotros estamos precisamente, Ámbar. Yo hoy tengo una jornada, un maratón en el estado Vargas, en La Guaira. Voy bajando a La Guaira. Carlos Merente es de Nayguata. Ah, ¿tú conoces a Nelson Merente? Claro, el primo Nelson Merente. Nada más y nada menos. ¿Qué te parece? Ah. Y cuando estábamos nosotros ordenando lo que era la entrega de viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela, de esta semana, yo dije, bueno, yo quiero entregar las viviendas esta semana, más de 2.500, el domingo, 19 de abril. Primero, por ser 19 de abril, día de independencia. Y segundo, porque estoy cumpliendo dos años hoy de que me juramenté como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y juré defender la independencia, defender la constitución y defender al pueblo. Y puedo decir hoy, dos años después, he cumplido mi juramento y falta todavía mucho por hacer. Dos años de guerra, plomo para acá, plomo para allá. Dos años de guerra psicológica, guerra económica, atentados de todo, el decreto de Obama, Guarimba, golpes de Estado, de todo. Dos años, muy intensos, pero nadie nos ha detenido. Y puedo decir hoy, hemos continuado por el legado del comandante Chávez, que es continuar por el legado del libertador Bolívar. Así que me siento hoy fuerte, seguro, de mí mismo y de todo el pueblo de Venezuela. Siento una gran seguridad en el pueblo de Venezuela. Y sé que hemos tenido tremendas batallas, que hemos tenido soberanas victorias, pero lo que viene para adelante es trabajo, más trabajo, victorias y más victorias, lo sé. Y cuando estábamos planificando ámbar, el domingo, hoy vamos a entregar la vivienda 700 mil. Entonces estábamos viendo, pues, vivienda 680 mil, perdón, vivienda 600, 690, no, 699 mil. ¿Dónde queda la vivienda? 699 mil. 999. El cerebro estaba, la matemática, 699 mil, 997. 699 mil, 998. 699 mil, 699 mil, aquí está la vivienda, 699 mil, 999. Bueno, presidente, primero que nada quiero darle gracias a Dios, porque sin Dios somos humanos y bueno. Segundo, nuestro comandante eterno, que consolidó y nos apoyó en esto, en el 12 de marzo, cuando baja la carretera a Caracas-La Guaira. Y ahora usted, por consolidarlo y seguir su legado. A un pueblo constante, a una comunidad que lucha, porque sí tiene fe en este gobierno revolucionario, porque somos revolucionarios. Y hoy yo le puedo decir al mundo que soy testimonio de que es realidad. Yo decía, cuando me toque, el día que me toque, yo, a lo mejor las palabras se van a quedar cortas, ¿verdad? Pero es decir, que hay un compromiso de un pueblo con usted. De que hoy en día usted no está gobernando solo, gobierna con nosotros. Y ya nosotros no somos pobres porque nos llamaban los patas en el suelo. No, hoy nosotros somos dignificados. Gracias al comandante Chávez, que llegó acá para decir al pueblo, sal de allí, de esa catatumba donde nos lanzaron, ¿verdad? Es decir, hoy en día puedes ser tú el que digas con tu voz qué es lo que quieres. No yo como presidente, sino tú guiándome los pasos. Y eso lo está cumpliendo usted, presidente. Una comunidad organizada, luchadora, constante, revolucionaria. Es decir, es el sueño de esa comunidad que en la vaguada del 2010 decíamos, ¿qué será de nosotros? Pero ahí estaba el comandante Chávez diciendo, aquí estoy yo, ustedes no están solos. Y aquí les dejo a mi hijo Maduro para que los acompañe en esta lucha. Y es decir, gracias, gobierno, gracias, comunidad, gracias, Dios, por darme esta alegría. Un abrazo, hombre. Gracias a ti por tanta conciencia y a ustedes. Puro sentimiento. Las palabras no se te quedaron cortas. De verdad, hablaste con el corazón, que es lo más importante. Uno abre el corazón y que el corazón diga la verdad. Siempre salga la verdad. Y salga el amor que tenemos por todo lo que hacemos, por nuestros hijos en primer lugar. Porque la patria le pertenece a ellos. Nosotros tenemos que dejarles una mejor patria a ellos. Una patria de pie, una patria digna, una patria bonita. Y en eso estamos. Por eso este es el apartamento 699.999. Y yo dije, ¿dónde cayó el apartamento? En Catia. Qué bueno, dije. Una bendición de Dios. Yo dije, dentro de mí. Eso es Chávez, que quería que yo fuera Catia. Y puso el apartamento 699.999 en Catia. Para que no se nos olvide nunca el compromiso con el pueblo profundo de todas estas parroquias, de todos estos barrios, de todas estas comunidades. Cuando yo paso por acá, por la avenida Sucre, nunca olvido, camaradas, aquel día 26, 27 de marzo de 1994. Nunca lo olvido, porque fue el día que el comandante Chávez salió de la cárcel. Y nunca olvido que desde que veníamos por allá, por el parque del oeste, casi no se podía cruzar. Había 100.000, 150.000 personas por todas estas calles. Nunca yo había visto en mi vida eso, Jorge. Jamás. Desde niño yo fui militante revolucionario. Y yo nunca había visto tanta gente junta que bajó de los barrios. Y bajaron, como dice la canción, bajaron, y bajaron, y subieron, y caminaron, y le dijeron, Chávez, vamos al poder. Que fue lo que dijo Chávez en el año 94, cuando salió a la cárcel. Comandante Chávez le preguntó a un periodista, ¿para dónde va usted? Al poder, con el pueblo. Voy a las catacumbas, como tú acabas de decir. A las catacumbas, y de ahí a Miraflores. Y así fue. Y hace dos años me tocó a mí, mira, juramentarme. Le doy gracias al pueblo por tanto amor, por tanto respaldo. Y le digo al pueblo, como acaba de decir Ámbar, no se trata de un presidente, se trata de un pueblo. Y el pueblo es el que tiene que ser presidente. Jorge Rodríguez, gracias por esta obra que le estás entregando a estas familias aquí en el corazón de Katia. Jorge. Así es, presidente. En el año 2010, esta comunidad que estaba en la carretera vieja fue de la que más sufrió con la vaguada y con las lluvias de esos días. Y el presidente Chávez fue hasta allá y se comprometió allí públicamente a que se pudieran construir estos apartamentos. Hubo algunas dificultades porque estos apartamentos eran depósitos de hierro viejo de muchos grupos privados. Y, bueno, hicimos el procedimiento para que pudieran rescatarse los terrenos para poder construir los apartamentos aquí en la calle Mauri. Es una comunidad muy organizada que ha estado siempre pendiente del desarrollo de la obra. Como usted bien dice, es de los mejores terrenos de Caracas porque está a una cuadra del Boulevard de Katia, a una cuadra del Teatro Katia, de la Plaza Sucre. La calle Mauri, que es esta calle de casas tradicionales de los años 40. Correcto. Que fue recuperada. Y son apartamentos de cuatro pisos. Vamos a hacer una cosa. Compañero, vamos a celebrar con café, ¿verdad? Claro. Un buen café. Vamos a celebrar con una copa de café. Café venezolano. Carlos, dinos algo, Carlos. Carlitos, dime algo, ¿te acuerdas? Carlitos, dime algo, hermano. Yo lo que le puedo decir a todo el mundo es que se hace realidad el sueño. Es lo único que le puedo decir. No puedo hablar. Bueno, imagínese tú. Un hombre sentimental. Carlos tiene pinta de cantante salsa, ¿verdad? Así es. Bueno, Jorge, fíjate. La arquitectura es algo vital. Con la gran misión Vivienda Venezuela ha nacido una nueva arquitectura del país. Por donde uno vaya, Ámbar, Carlos, por donde uno vaya, uno consigue edificios de la gran misión Vivienda Venezuela. Es inocultable. El que tenga ojos lo tiene que ver y abrir su corazón. Venezuela es de todo. Y nosotros estamos construyendo y remando para llegar a Puerto Seguro. Para todos, para todas. Así de sencilla. No podemos tener excusa. Yo pudiera tener tremenda excusa. No, dos años saboteando la derecha, el imperialismo, Guajarimba, intentos de atentado, guerra económica, le esconden los productos a la gente, etcétera, etcétera. No, sin excusa. Nos comprometimos a cumplir y debemos cumplir. Y aquí está la vivienda 699.999. Y ahora voy rumbo a La Guaira a sentir la felicidad en mi ser de entregar la llave de la vivienda 700.000. Dentro de unos minutos estaré en La Guaira, frente al Mar Caribe. Ahora estamos en Catia. ¿Cómo van los planes de la gran misión Vivienda y los planes de la misión Siamesa? Barrio Nuevo, barrio tricolor en Caracas. Jorge, café, por favor. Muy bien, presidente. Solamente aquí en Catia se están construyendo más de 1.500 apartamentos en terrenos que antes eran terrenos baldíos, llenaderos de fábricas de refrescos que tenían tiempo, que habían tomado terrenos que no les pertenecían. Y las comunidades de forma organizada han tomado los terrenos. Con respecto a Barrio Nuevo, barrio tricolor, usted le dio un impulso inmenso a esa gran misión. Una cantidad de recursos en dólares y en bolívares que ya están en materia de maquinaria, de implementos, de equipos que se están distribuyendo. ¿Cuánto cuesta un apartamento de esta belleza? Lo hemos mostrado. Mire, este apartamento tiene... Pasa, pasa, pasa con el cafecito. Llegó el café. Llegó el cafecito, ¿ves? Señor Nicolás Maduro, le traje un regalo. Tenme aquí un momentico, Cilia. ¿Un regalo para mí? Sí, de una fiesta que fue ayer de mi primo. Caramelo y chupeta. Me encanta este regalo, mira, esta chupeta. Me encanta esta chupeta. Cilia, no, Cilia no tiene... Guárdame estos caramelitos, por favor, para comérmelos ahora en el camino. Vamos a abrir esta chupeta. Gracias. ¿Quién trajo este regalo? ¿Ustedes? ¿Fue a una fiesta ayer? Sí, de un primo mío. De un primo. ¿Dónde fue la fiesta? En San Martín. En San Martín. Qué bueno. Mira, yo estaba mostrando el apartamento. Quita la chupeta. ¿Vamos para mí? No, vale, para ti. Cómentela tú, vale. Le regalo mi chupeta a Juancito. ¿Tú qué sabes para ver la canción? Querida, bata, bata. Para ver otra vez. Bata, 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 bata. Bueno, vamos a celebrar con café. Vamos a darle, pues. Por la felicidad de esta familia. Y por la felicidad de la familia venezolana. Que viva la gran misión Vivienda Venezuela y la felicidad del pueblo. Miren, como tanto se habla de dólares, que dólar para acá, que dólar para allá, este apartamento, Ámbar, Carlos, debe tener un costo en bolívares, por lo menos, un costo de construcción y de entrega a ustedes, 800 mil bolívares no baja. Si el capitalismo lo hubiera construido, un banco capitalista construye esto, se lo estuviera vendiendo a quien se lo estuviera vendiendo por lo menos en 5 mil, por lo menos en 5 millones de bolívares. El metro cuadrado, ah, no, el apartamento. El apartamento, más o menos, ¿verdad, muchachos? Ahí está el hijo mío. ¿Qué dice el hijo mío? 5 millones por lo menos lo vendería, ¿verdad? 5 millones. Inalcanzable para los trabajadores. Yo le digo al hijo mío, a este camarógrafo que lo conozco de hace como 15, 20 años. El hijo mío. Ahora, este, 5 millones por lo menos mínimo se lo estuvieran vendiendo. No baja de 7 mil bolívares el metro cuadrado en esta zona de apartamentos que no tengan esta calidad, que no son nuevos, que no tengan, utilizándose los mejores implementos. Y si fueran dólares, bueno. Eso es importante para conversarlo en la calle, en la camionetica, en el abasto, en todos lados, en la comunidad. Porque le estuvieran pidiendo, estuviera aquí, tú tuvieras que sacar un millón 500 mil de cuota inicial. Y te estuvieran cobrando no sé cuánto de interés. Y seguro, si no pagas, en el momento, te sacan un tribunal para desalojarte. Miren, compañero, almirante en jefa, en estos días vi una denuncia en surda conducta. Vamos a investigarla. Almirante en jefa, ministro del interior, que hay 6 mil órdenes, 6 mil órdenes de desalojo contra familias venezolanas. Cuidadito. Aquí no estamos en un régimen capitalista. Aquí es socialismo. Protección de la familia por encima de todo. El dinero no está por encima de la familia. El capital no está por encima de la familia. Lo quiero hablar bien claro. Averigüen bien eso. La denuncia que ha hecho surda conducta. Caremango. Nadie sabe cuál es el nombre de Caremango. Cabecemango, eh. Yo también conozco a Caremango hace 30 años. Ya era igualito ahorita. Es como que hizo un pacto de Dorian Gray. Bueno, entonces, los modelos. Todo esto es posible porque estamos construyendo el socialismo, que es la sociedad de Cristo, la sociedad humana, la sociedad para realizar los sueños del libertador Bolívar. Socialismo bolivariano. Bueno, este apartamento no baja en implementos de construcción, de acabado. No baja de 50 mil dólares. O sea, que yo te estoy entregando un apartamento y te estoy entregando un cheque de 50 mil dólares. Los dólares que le pertenecen a tus hijos, a mis hijos, a la familia. No que le pertenecen a la burguesía que se les llevaba a sus cuentas en el exterior para amasar grandes mansiones, grandes riquezas y desde Miami atacar la patria. No. Este edificio, nada más, así como está, no debe bajar de 2 millones de dólares, por lo menos, todo este complejo. ¿Y de dónde salen esos dólares? Del petróleo, de la riqueza nacional, que lo ahorramos con el control de cambio y que lo invertimos de manera correcta y justa en construir viviendas. O lo invertimos para que los niños tengan sus canaimas, sus canaimitas. O tengan todos sus libros, o puedan ir a estudiar en escuelas, liceos públicos, sin que le cobren ni medio a ustedes. El petróleo bajó de 100 a 40, lo tenemos en 40. A veces sube a 50, pero está ahí, está bajito, está por rebajo la mitad del año pasado y del año antepasado. Hasta eso me ha tocado enfrentar a mí en estos dos años. Y hemos cerrado alguna escuela. Hemos cerrado algún liceo. Hemos dejado de entregar las computadoras canaimitas. Hemos dejado de entregar los libros para que los muchachos estudien. Hemos cerrado alguna universidad. Hemos dejado de entregar las viviendas justas y dignas para el pueblo. Y bellas, de paso. Porque no son las cajitas de fósforo, llamadas soluciones habitacionales para que la gente fuera a vivir. Mételo ahí, él es pobre, no importa cómo viva. Y lo metían allí, no le daban ni techo. Lo metían en cuatro paredes sin techo. No. Ahora son apartamentos dignos. Dignos de lo que se ha llamado de la clase media. ¿Verdad? Un apartamento bello. Y yo les pido a ustedes que lo hagan cada vez más bello. Y estos muchachos tengan buenos ejemplos. Y jueguen. Y tengan acceso a la música. Y tengan acceso a la cultura. Al deporte. Y ustedes cuiden a ellos y a los demás niños como si fueran sus propios hijos. Con amor. Con amor. Construyendo el socialismo comunitario. El socialismo en familia. El socialismo bolivariano. Cristiano. Chavista. Jorge Rodríguez Gómez. Mientras me tomo el último sorbito de café por ahora, haz una reflexión. Sí, justamente lo que usted estaba mencionando, presidente. Porque muchas veces las campañas mediáticas y las guerras psicológicas lo que procuran es atacar el modelo que Chávez implantó y que ahorita es ejemplo en el mundo entero. Esto que está pasando en la revolución bolivariana, que inició el siglo XXI de las luchas de los pueblos, aquí justamente con nuestro comandante Hugo Chávez, es ejemplo que están siguiendo otros países de atención, sobre todo a los que fueron olvidados en la década del 80 y en la década del 90. Aquí vienen estas familias a ser comunidad. Vienen a encontrarse. Estos tipos de apartamentos justamente procuran que la vida en comunidad florezca, que se dignifique la vida de estas personas que tanto sufrieron. Y como usted bien dice, no nos vamos a detener, a pesar de, yo lo escuchaba haciendo su reflexión, y como todos la vivimos con usted, toda esta situación y todo esto que hemos vivido, los intentos de agresiones personales contra usted, la guerra psicológica, los intentos de golpe de Estado, los ataques del imperialismo norteamericano. Y parece algo imposible que usted haya mantenido firme el timón y obras como esta son la demostración de que el legado de Chávez sigue más vivo que nunca. Y seguirá viviendo. El legado de Chávez es el pueblo feliz. Es la construcción del socialismo bolivariano, en lo económico, en lo social, en lo territorial, en lo espiritual, y el socialismo en lo político. Así que miren, yo tengo un pase, voy a dar un pase, y de aquí me arranco para la Guaira. Estamos a las puertas de la autopista. O sea que estoy allá en la Guaira en 10 minutos. Vamos allá, voy a entregar la vivienda a 700 mil, en el maratón de la gran misión Vivienda Venezuela, hoy 19 de abril. Y además voy a entregar, para que sepan ustedes, voy a entregar unos instrumentos musicales. Y hoy se incorpora el niño número 700 mil también a la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil de Venezuela. El niño 700 mil. Un día como hoy, hace dos años, yo fui a un concierto de la orquesta. Me juramenté y fui a un concierto, lo dirigió Duda Mel. Y llevábamos 340 mil niños, 350 mil. Y yo me comprometí a cumplir la meta de llegar a un millón. Ya vamos por 700 mil hoy. Yo creo que vamos a llegar a más de un millón. Un millón 200 mil, por lo menos. Niños, niñas, jóvenes, que saben tocar instrumentos como los mejores del mundo. En nuestra amada orquesta. Tenemos un pase, ¿verdad? Vamos a partir la pantalla, porque yo quiero saludar al pueblo del Zulia. Saludo a Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador y hermano. Allá veo a Rohani, ex embajador de la República Islámica de Irán. Salán Aleku. Salán Aleku, hermano. A todos los hermanos de Irán, estamos entregando 608 viviendas en el urbanismo ciudad Fabricio Ojeda. Lleva el nombre de nuestro mártir, del joven Fabricio Ojeda, que un día fue asesinado en el Palacio Blanco de Miraflores. Lo ahorcaron, solo porque era un revolucionario. Un hombre que amaba esta patria y que quería futuro para el país. Allá vamos a entregar 608 viviendas, viviendas unifamiliares, apartamentos de los más bellos. Ahí podemos ver una ciudad completa. Hoy, a 205 años del grito de independencia de nuestros abuelos y abuelas, y a dos años que me juramenté junto al pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Le voy a dar el pase a Francisco Javier Arias Cárdenas y me voy rumbo a La Guaira. Me voy al Caribe venezolano a ver el mar, a disfrutar del sabroso aroma del mar, del Caribe, de La Guaira. Gracias Ámbar, gracias Ángeles, gracias Suset, gracias Juan, gracias Carlos, gracias Patria. Y desde acá, desde el apartamento 699.999, le doy el pase al gobernador Francisco Arias Cárdenas. Saluda al pueblo del Zulia. Adelante. Gracias presidente, gracias presidente, de verdad, estamos hoy llenos de alegría. Hay cantidad de personas, los beneficiarios de las 608 viviendas, pero los beneficiarios de las en total 2.200, 2.720 viviendas, que ya se han entregado en Fabricio Ojeda. Esto forma parte de un conjunto donde vamos a entregar, con la ayuda de Dios y con la fuerza, con este convenio internacional, con la República de Irán, vamos a entregar 6.008 viviendas. Estamos en el sector Ezequiel Zamora, parte del gran complejo habitacional Fabricio Ojeda. Están con nosotros, ya usted lo dijo, los hermanos de la República de Irán que han trabajado en este esfuerzo. Están nuestros diputados, aquí está el comandante de la Guardia Nacional Costa Oriental, aquí está el jefe, el responsable de la gran misión vivienda Venezuela, Víctor Padrón, los equipos de PDVSA, Ducolsa, que han estado trabajando aquí, nuestros equipos políticos, los consejos comunales y el pueblo del Zulia. Una maravilla de desarrollo el que tenemos aquí. Creo que vale la pena que vayamos entrando para ver lo que estamos entregando en este momento. Adelante, hermano. Adelante. Y está el padre, el párroco de Lagunillas, que está con nosotros por aquí también. Vamos entrando, aquí tenemos el desarrollo, las muestras de lo que es el desarrollo Fabricio Ojeda, el sueño de Chávez y la reivindicación del nombre verdadero de Ojeda. El nombre no del conquistador, el nombre del libertador que fue Fabricio, que usted señalaba hace un momentico. Aquí va poniendo ya el padre su agua bendita y bendiciéndonos para que puedan vivir en paz y tranquilos los dueños de esta casa. Está Daini y Winston Salas. Felicitaciones. Felicitaciones. Contentos de estar aquí. Tienen unos cuadros bien bonitos. Allá está Chávez, aquí está Bolívar, allá está Maduro y aquí está esta obra de arte bien linda que tienen ahí. Tú eres el mayor. Daini, mi respeto, muchísimo gusto. Señorita Bella. Winston, ¿quién es el que va a dar las palabras? El agradecimiento. Adelante, Winston. Muy buena tarde, presidente Maduro. Estamos en este momento muy, pero muy orgullosos y felices con esta obra tan preciosa y maravillosa que no ha dejado nosotros el comandante Ujur Rafael Chávez Frías. Y gracias a usted también lo está haciendo para que todos los venezolanos seamos beneficiarios de una vivienda digna. En este momento me puedo dirigir a que conozca mi apartamento, mi casa digna, que ya no la tenía, pero ahora me siento muy feliz junto a mi familia. Vamos a ser una familia muy feliz. Gracias a ustedes y a esta revolución. Que Dios me lo bendiga. Gracias, Winston. Vamos a dar la vuelta entonces por el apartamento. Estamos en la sala comedor. Son los apartamentos tipo 80 metros cuadrados. Vamos hacia el sector de las habitaciones. Aquí tenemos, ¿cuál es la habitación principal? Esta es la habitación principal, bien linda, con su baño allá. Bueno, aquí están los jefes de la casa. Vamos a ver esta habitación. Esta es la de la niña. La de la niña, bien bonita está. ¿Dónde vivían ustedes y cómo vivían ustedes? Nosotros vivíamos en una situación precaria. Nosotros éramos ubicación. No teníamos pisos, teníamos, o sea, algo que era imposible estar allí. El techo era de sin, todo era de sin. Y había, de todo de sin, había mucho riesgo, mucho riesgo allí. Gracias a nuestro comandante, nos pudo sacar de ahí, de a todo, a todo, los beneficiaros de esta revolución va a ser así. Este es el cambio. Este es el cambio que da la revolución. Este es el cambio que da la revolución. Y aquí está la habitación del chamo. Esta es tu habitación. Felicitaciones. Que la disfrutes, compañero. Vente para acá para que te vean. Este es un hombrón y ya tiene su casa, el apartamento dentro de su casa. Vamos al recibo nuevamente. Tenemos, además, presidente, aquí, en el sitio donde está, donde vamos a hacer el acto formal de entrega de algunos de los certificados de vivienda, que preparó muy bien el equipo de vivienda regional, Víctor Padrón y Taurico, el capitán Taurico. Allí tenemos una muestra de lo que va a ser el centro que se está construyendo en este minuto de la Orquesta Sinfónica. Y ahí tenemos la Orquesta Sinfónica Infantil de la Costa Oriental. Podemos despedirnos con Venezuela, presidente, si usted nos lo permite, interpretada por los muchachos de la Orquesta Sinfónica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Los tenemos allí. Si están los compañeros, podemos iniciar. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Zulia! Venceremos. Gracias, presidente. Ahí está la orquesta. ¡Que viva Chávez! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.